Y ahora sí, entramos en el tema favorito de Pablo, urología, está nuestra queridísima doctora Celeste Alston con nosotros, con un temazo, que ya Pablo está, dice, ansioso por hacer miles de preguntas, porque dice que necesita saber, necesita saber, pues lógicamente qué hacer cuando le duelen los testículos, doctora. Bienvenida mujer. Gracias, muchas gracias. Mira que Celeste se puso ese collar alusivo a lo que vamos a hablar, ¿no? Tremendo. Doctora, me encanta que tiene, sí, y tiene su fondo amarillo, que es el color del año. Muy bien. No, primero, bueno, sí, con seriedad, agradecerle sinceramente el espacio, siempre es importante poder educar, es un programa, es una revista de variedad, que ven muchas madres de familia, y si no son madres, pues son tías o son abuelas y probablemente también algunos adolescentes. El tema que vamos a tratar hoy es bien importante, significa al final de cuentas salvar un órgano, lo que vamos a ver más adelante. Y la razón principal por la que se puede perder un testículo es por falta de conocimiento, básicamente por falta de conocimiento de los padres. Entonces es bien importante lo que vamos a tocar hoy, a veces puede prestarse un poquito a chiste, ¿no? de que te duelen los testículos, pero van a ver en el transcurso de los pocos minutos en los que vamos a desarrollar lo que es bien importante que tengan conocimiento de esto. Vamos a hablar de dolor en el testículo. ¿Qué haces si te duele un testículo? ¿Qué haces? Ahora, hay dolor y dolor, ¿no? Hay un dolorimiento, me duele el testículo, me molesta el testículo. Eso puede ser por X razón, te sentaste mal, dormiste mal, es un dolorimiento. O cruzas las piernas porque... Vamos a hablar del dolor testicular intenso, dolor testicular de inicio súbito, dolor testicular que te dobla, que te da náuseas, que en pocas horas no puedes caminar, caminas como si hubieras manejado bicicleta 20 horas o si hubieras subido un caballo por 3 horas. Ese es el tipo de dolor importante y el que puede tener patología importante del testículo. Una de esas patologías importantes que es la que le voy a dedicar un poquito más de tiempo se llama torsión testicular. Y se los tengo aquí en una fotito. ¿Sí? No es que el testículo se tuerce, no es la bola la que se tuerce, sino como pueden ver aquí, es el cordón donde va la vena, la arteria, que se tuerce. Al torcerse, esa vena, esa arteria, no le llega flujo de sangre al testículo. Es como si agarraras tu dedo y te lo tuerces. ¿Sí? ¿Qué pasa si le quitas circulación? Además, lo puedes apretar, comienza a ponerse oscuro, ¿no? Se comienza a poner un poquito moradito. Pues exactamente pasa con el testículo. Al torcerse ese testículo y que no le llegue flujo, ahí también depende de la cantidad de vueltas. Puede que des una sola vuelta, que des dos. Hemos visto testículos con cinco vueltas, deja de llegar el flujo al testículo y después de seis horas, que es el punto crítico de corte, el testículo va teniendo posibilidades de que se pierda. O sea, se muere el testículo y lo tienes que quitar. ¡Wow! Entonces, por eso es importante manejar este tema. Ahora, ¿qué hacemos si me duele el testículo de esa forma? Me quedo en la casa, me tomo dos diclofenacos, lo que hacemos con los muchachos, pues, me duele el testículo. Tómate dos pastillas. Si no se te quita, te llevo mañana al médico. Acaban de escuchar que el punto crítico son seis horas. ¡Wow! Esa es una de las primeras cosas que usted debe recordar. Si hay un dolor testicular de inicio súbito, intenso, hay que correr. Usted no puede quedarse en casa, no puede medicar al niño o al adolescente y ver si el dolor todavía continúa mañana. Esta es una urgencia. Dígame, Pablo. No, que yo... No, estoy... Le decía... Le decían a nuestra productora que está hablando de un caso, de un televidente que nos escribió en el WhatsApp que lo habían operado de varicocele y le sigue doliendo el testículo, contaba él. ¿Eso es normal, doctora? Varicocele. Varicocele también es una causa de dolor testicular. De hecho, es una de las indicaciones para operarlo. Es el dolor. ¿Cuánto se quita del dolor después de operar un varicocele? El 80%. Hay 20% de los pacientes que todavía pueden persistir con molestias después de operar un varicocele. Pero, el punto importante que quiero que recuerden en casa es el dolor testicular de inicio súbito, que causa náuseas, vómitos, que el dolor se desplace hacia el riñón. De hecho, hay veces que lo confunden con una piedra, piensan que es dolor del riñón y al rato comienza a verse el testículo que se hincha. En esos casos, esa es una de las pocas urgencias que vemos en niños y en adolescentes. La torsión testicular es una urgencia. No se puede quedar con el niño en casa. Ahora, ¿qué cosas puede producirte una torsión testicular? Una de las más comunes es el ejercicio físico. Por ejemplo, por ahí debe salir una imagen de una bicicleta para recordarme. Van los chiquillos en la bicicleta, se golpean con el caballo de la bicicleta el testículo. Ahí va. Me golpeo el testículo. Listo, y sigo en la bicicleta porque estoy en la birria de la bicicleta. Llego a la casa y me duele el testículo. Si ese dolor a su niño no se le quita en una hora, ya no es el dolor por la bicicleta. Cuando golpeas el testículo, vamos a hablar aquí un poquito de anatomía. El testículo está en una bolsa, ¿cierto? Usted ve que cuando hace mucho frío, Pablo, se sube y se pega al cuerpo. Cuando hace mucho calor, se alarga. Eso que está ahí es un músculo que se llama cremaster, que reacciona con la temperatura, pero también reacciona con el golpe. Ese niño se golpea con el caballo de la bicicleta. El músculo sube rápidamente el testículo. Al hacer este movimiento, puede hacer que el testículo gire sobre su propio eje y se tuerza. ¿Ok? Entonces, número dos. Si después de un trauma, bicicleta, un pelotazo, una patada jugando, lo que sea, pasa una hora, el dolor no se quita, usted tiene que agarrar a su niño, a su adolescente, y llevarlo a un hospital de tercer nivel. ¿Eso qué quiere decir tercer nivel? Hospital donde se le pueda hacer un ultrasonido de urgencia, hospital donde lo pueda ver un urologo donde se pueda operar. No vaya a policlínica, no vaya a centro de salud, no vaya a clínicita que le quede cerca de su casa porque pierde tiempo. Doctora, eso es llegar a ser... Llevarlo a un hospital de tercer nivel. Donde se le pueda hacer un ultrasonido, donde se le pueda operar en el caso de que se encuentre torsión. Doctora, y esto es bien urgente, y de hecho hay que llegar entonces a hablar claro y que definitivamente la gente también comprenda que es un tema urgente, porque pasan los casos de que uno llega y uno tiene que esperar como que 10 personas que estén por delante, no sé, se ha dado casos así, y la cosa es complicada. En los cuartos de urgencia hay lo que se llama triage o clasificación del paciente, y una de las cosas del triage que se considera urgencia y que debe ser visto de inmediato son los dolores testiculares de inicio súbito, porque se piensa que puede ser torsión. Entonces, ¿por qué lo tenemos como así? Si hay dolor testicular puede ser una torsión. Porque no es raro, es bastante común, de hecho, los niños por debajo de 12 años con dolor testicular súbito intenso, el 30% va a ser una torsión. En un adolescente, o sea, entre los 12 y 18 años, el 60% que se presente con dolor testicular de inicio súbito va a ser una torsión. O sea, que es bien común, es bien común, y mucho más en el adolescente. ¿Por qué más en el adolescente? Porque ya comienza el testículo a crecer, ya es un volumen mayor, la bolsa escrotal es un poco más grande, todavía el testículo no se ha fijado a la bolsa, y cualquier movimiento en ese testículo intenso, ya sea bicicleta, correr, durante la noche puede hacer que este testículo gire sobre su eje y se tuerza. Entonces, número tres, dolor testicular de inicio súbito en un adolescente es una torsión testicular hasta que se descarte lo contrario, ¿ok? Recuerde, no es un dolorimiento, no hay, mamá, me molesta el testículo, no, me duele, me duele, me dobla, me da náusea, me da vómito, ese es el tipo de dolor, ¿ah? No, quiero ver una fila de pacientes en el cuarto de urgencia, me molesta el testículo, no, un dolor de inicio súbito que te dobla, que te da náuseas, que no te permite caminar bien, ese es el que hay que pensar que puede ser una torsión testicular, ¿ok? Y le vuelvo y le recargo por qué es una urgencia, porque después de las seis horas de que el testículo no recibe flujo, se puede perder y acaban quitando un testículo y ya le digo que la mayoría de las veces es simplemente por falta de conocimiento, ¿ok? Por decir, ¿te duele? Tómate un diclofenaco, tómate un ibuprofen, un acetaminofén, si mañana en la mañana te sigue llevando, doliendo, te llevo al hospital. Yo les quiero dar un mensaje a las tías y a las madres que no subestimen el dolor testicular, porque quien es hombre sabe lo que es ese dolor, es una cosa inexplicable. Creo que a todo niño o a todo hombre en algún momento le han dado un pelotazo, como decía, o algo, que le ha golpeado. Y el cíper. No, el cíper es otra cosa, porque el cíper lo que te puede agarrar es pellejos de piel y el dolor es increíble, pero va por otro lado. Pero el golpe en la zona testicular, un pelotazo, una patada o algo que te pasa haciendo deporte, lo que sea, es inexplicable. Se te corta la capacidad hasta de respirar, o sea, el dolor es máximo. Claro. Obviamente ese dolor es en el umbral de tiempo que se efectuó, después de un rato pasa. Por eso digo, si el dolor se queda, es donde uno tiene que ir realmente a urgencias, porque no es normal. O sea, quien nos pasó sabe que son, no sé, ponte dos minutos, un minuto, donde sientes que prefieres morir. Literalmente, o sea, si te vas a morir, que sea en ese minuto. Claro, claro. Terrible el dolor, ¿eh? Y es como cuando te golpean los senos también a las mujeres nos pasa, o sea, obviamente es súper, súper delicado. Ahora, ¿por qué le estamos dando tanta importancia, sí? ¿Por qué le estamos dando tanta importancia? Porque el testículo, pues, no es un órgano vital, si te lo quitas no te vas a morir, ¿sí? Pero el testículo tiene, es una glándula que tiene una función importante en el varón. Tiene dos tipos de células. Una va a producir la testosterona, que es la hormona masculina. Es la que necesita a su niño para que le salga vello púbico, para que el testículo termine de crecer, para que crezca el pene, para que haya cambio de voz. Y también el testículo es el que produce los espermatozoides, que es con lo que va a poder tener hijos. Claro. Esa es la importancia del testículo. Es un órgano, una glándula que produce dos sustancias importantes, los espermatozoides para tener hijos, la testosterona para desarrollo de características sexuales secundarias. Entonces, es importante, no es un órgano vital, no me muero si me quitan un testículo, pero puedo afectar el desarrollo del crecimiento, puedo afectar a futuro la fertilidad. Esta es la importancia de por qué usted debe estar claro de qué es un dolor testicular y de qué es una urgencia. No es, ya le digo, no es cualquier dolorcito, es un dolor de inicio súbito, agudo, y el periodo de tiempo, la ventana de tiempo importante, es entre las 4 y 8 horas. Un niño que llega después de las 12 horas con una torsión tiene 50% de chance de que lo pierda. Un niño que llega con 24 horas de una torsión tiene 80% de posibilidades de que lo pierda. ¿Ok? Que lo pierda. Es bueno saber eso, porque a veces uno no piensa en el tiempo. Revisamos en algún momento cuántos testículos se perdían en el hospital, porque queríamos saber qué tanto estábamos con la... La estadística dice que el 40% de los testículos se pierden. Eso quiere decir, 10 niños con torsión testicular, 4 lo van a perder. Tal cual, eso es estadística. Revisamos cuántos se perdían en el hospital. En el hospital estábamos en un 28%, o sea, digamos, 3 de 10. ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Qué ha pasado con la pandemia? Y la gente se quedó con la torsión en la casa y perdía los testículos, me imagino. Se ha doblado, claro. Se ha doblado la pérdida de los testículos. Ahorita estamos de 10 niños que tienen una torsión, 6 llegan con el testículo perdido, 6 llegan con 2 días de evolución, con 3 días de evolución. No, pero Celeste, esto no... A ver, vamos a partir de una premisa. No es un órgano vital, pero sí es vital a la hora del desarrollo y de la procreación. ¿A qué voy con esto? Toda esa gente, yo sé que con un testículo se puede llegar a tener hijos también y todo, pero es menor la posibilidad también. Entonces, hay muchas posibilidades que esa gente no pueda tener hijos nunca. Entonces estamos hablando de un tema serio, no es para... O sea, la persona va a seguir viviendo, pero por ahí va a tener que tomar la testosterona, la va a tener que tomar de otra manera, o va a tener que buscar el desarrollo con suplementos. De otra manera, claro. Tiempo fuera, tiempo fuera. Bueno. Por algo Dios dejó dos. Por algo Dios dejó dos. Cuando la pérdida del testículo ocurre antes de la pubertad, antes del desarrollo, o sea, que el testículo no ha crecido en su totalidad y que todavía no comienza a producir testosterona. Póngase, un niño de 8 años, ¡pam!, perdió el testículo. Ese testículo que le queda, que es el testículo sano, crece más de lo que normalmente hubiera crecido si fueran los dos, supliendo la falta del otro testículo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la pérdida del testículo es a los 16, 18 años? 30. Y ahí ese testículo creció lo que iba a crecer, está dividido 50 y 50, o sea que si yo tengo una torsión a los 18 años y se pierde el testículo, pierde 50% de la posibilidad de embarazar. Pero ya sus características sexuales secundarias ya están. ¡Qué locura! Interesante eso, doctora. Muy claro. ¿Qué pasa con... También medimos, también medimos a quién se le perdían más los testículos, a los niños más chiquitos o a los más grandes? ¿Qué creen ustedes? ¿A los más chiquitos o a los más grandes? Yo pienso que a los pequeños, ¿no? Yo no tengo ni idea. ¿Por qué? Yo tendría a decir los más grandes porque a los más chiquitos uno los lleva a tu urgencia más rápido al médico, pero no lo sé. Si desconoces de eso, esperas al siguiente día tampoco y no llevas al niño tampoco a tiempo. O sea, pueden ser los dos casos, piensen. La adolescencia es la edad del chocolate, ¿sí? Todo te choca, nada te late. ¡Ajá! No me lo calles, ¿sí? Ese chiste es malo hasta para mí, ¿eh? Por más que mi mamá me vio desde chiquitito, vio que eran chiquititas las cosas y que eran más grandes, ya no quiero que me vea más. ¿Ok? Entonces me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto hasta que no puedo más. Ay, por pena. O sea que tenía razón yo, Sara. Puedes ir yendo si quieres. No. Ah, sí. Por pena. Entonces otro dato más para la mamá, hay que estar encima del adolescente. Si te duele algo, si tienes una molestia en el área genital, me tienes que decir de una vez. Ah, pero qué pena. ¿Cómo hace Celeste un adolescente para decirle a la mamá, mamá me duele ahí abajo? Es medio complicado. A los cinco años, no. Mamá, me duele el testículo y me duele fuerte, me molesta. Siento que voy a vomitar, me da dolor acá arriba. ¿Sabes qué? Y eso pues uno tiene que comenzar a orientar a su niño desde pequeño. Esas cosas no se pueden callar. Y pues vemos que en los adolescentes se pierden más los testículos que en un niño pequeño. ¿Ok? Ok, ok. Lo mismo con la pandemia. Estamos viendo que más del 60% de los testículos se pierden porque pues la gente le da temor ir a los hospitales porque los hospitales hay COVID, pero esto es una urgencia. Claro. Y ya les dije, los hospitales están caracterizados y están, esa patología está categorizada como una urgencia. Ya les digo, no vaya clínica, a policlínica, a centrito de salud, pierde tiempo. Tienen que ir directo a un hospital grande. Doctora, ya Pablo sabe, ya Pablo sabe. Pablo dice que ya está clarito que si le da dolor le va a ir rapidito también porque le estaba bien desesperado con esta entrevista. Y de hecho yo he visto casos también, o sea, he escuchado muchísimo de que cuando ves que un testículo está más grande que otro que también te da dolor y empieza a peorar la situación que tiene que ver con otros temas, pues también es un tema de urgencia que hay que chequear y la doctora lo ha hablado también. Celeste, nos quedamos sin tiempo. Ahí vamos. No, es que nos quedamos sin tiempo, son 11.30, eso te queríamos decir. No tenemos más tiempo, pero yo creo que el tema, lo que hablamos queda claro sobre todo en la parte de la torsión y la importancia de cuando el dolor es agudo y fuerte de verdad es urgencia de una. No es casual y no es que se le va a pasar. Y recordar que solo tiene de 6 a 8 horas como más. Tiene que ir antes de las 6 horas. Y cada minuto que pasa, cada hora es menos la posibilidad, así que vaya a su urgencia. Celeste, gracias. Te queremos Celeste, te esperamos pronto. Ya te extrañábamos. No fue, se nos fue, se nos fue. Queremos otro tema de eso, Celeste. Sí, un saludo a los hinchas de San Lorenzo que tuvieron el problema de la torsión y le sacaron los dos. Chau, gracias. Un beso, hasta mañana.